El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Dirige Don Mejor, presentan los poetas del fútbol, Carlos Fernández, Hernán Cozart, ¿qué tal? Hola queridos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Europa, Asia, África, Oceanía, ¡hey! Hoy estamos que lo tiramos, sí porque el otro día nos quedamos medio congelados por el frío que hacía y hoy estamos aquí calentitos como en la actualidad. Tenemos muchos temas importantes, hoy vamos a explicar por qué el Barcelona cayó derrotado ayer en Roma, vamos a explicar por qué en la Copa Davis hemos eliminado a Alemania, vamos a explicar por qué el Sevilla y el Real Madrid hoy pueden pasar la eliminatoria que van a disputar, 11 de abril del 2018. También hablaremos de una generación de jugadores que le ha dado muchos éxitos al fútbol español y que empiezan a, digamos, salir del primer plano de la actualidad deportiva. ¿Como son el caso de Fernando Torres o de Xavi Prieto? Xavi Prieto, exacto. Xavi también, del jugador del Barcelona que se fue a jugar a Qatar, Iniesta que se lo está pensando, Casillas que hace poco hizo su partido, número mil, mil partidos de fútbol profesional. Sí, una barbaridad. Bueno, empezamos con el partido del Barcelona de ayer. Sí, 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 sí. Muy bien. Lo que a mí más me ha gustado después del partido de las declaraciones que he escuchado ha sido una de Busquets que decía que ganar o perder es parte del juego, pero que la tristeza es la manera de perder que tuvo el Barcelona. La tristeza. Sí, la manera fue difícil. Si yo fuera seguidor de la Roma estaría dando brincos y abrazando a todos los jugadores y si fuera seguidor del Barcelona estaría un poco enfadado por la manera. No porque hayan perdido, porque ganar y perder, bueno, es un juego y entonces se puede ganar y perder, está dentro de lo posible. ¿No fue un equipo reconocible el Barcelona? No, yo creo que ayer no jugó el Barcelona. Claro. La firmeza que estaba teniendo en defensa durante todo el campeonato, tanto en Liga como en Champions y en la Copa del Rey. El dominio en el centro del campo que estaba manteniendo y posición del balón y ese equipo delantero punzante que marca goles, tanto los delanteros como los centrocampistas o incluso los defensas, ayer no se vio en Roma en ningún momento. La inteligencia táctica en los cambios del entrenador que muchas veces sí que les ha dado resultado, ayer tampoco se vio sobre el campo. Resultados adversos, se habían conseguido dar la vuelta en diferentes competiciones, pero ayer el Barcelona no pudo. Sí, hace poco, el fin de semana pasado, contra el Sevilla, que iban perdiendo 2-0 y pudieron empatar el partido en los últimos minutos. O sea que el Barcelona no estuvo, no jugó ayer, no jugó, fue otro equipo. Bueno, ese es el motivo por el que el Barcelona ayer no pudo marcar ni un solo gol en Roma. Teniendo, tal vez, una de las mejores plantillas del mundo, teniendo a grandes jugadores, teniendo a un Messi que venía de marcar 3 goles, teniendo a un Luis Suárez que se pelea con cualquier tipo de defensas, un centro de campo con Busquets o Rakitic que saben manejar los tiempos, o Iniesta, teniendo a un Piqué y a un Untiti que estaban en el centro de la defensa manejando cualquier tipo de contingencia ante cualquier tipo de delantero, pero ayer no pudo ser. Sí, Untiti se ha ganado la titularidad en su selección haciendo grandes partidos en el Barça. Jordi Alba empezó la temporada defendiendo muy bien y atacando muy bien, pero ayer eran irreconocibles. Estaban como espectadores del gran partido que hizo la Roma, porque daba la sensación que la Roma, si necesitaba meter 4, 5, 6, iba a conseguirlo. Había un hambre, le caía la sangre un poco por la comisura de los labios. Además, se era impresionante. Creo que el Barça fue un espectador más de ese partido. Hay chiste circulando por las redes sociales, diciendo que el Barcelona ha conseguido la independencia. Sí, sí. Está bien, está bien. El sentido del humor es necesario para poder continuar, para que la semana que viene haya una oportunidad nueva de competir. No quedarse ahí, en esa tristeza, sino poder elaborarla y poder continuar compitiendo. Recordamos que el Barcelona va a disputar el sábado 21 la final de la Copa del Rey con el Sevilla, en el Wanda Metropolitano. Y recordemos que el Barcelona, a 7 jornadas para acabar la Liga, está el primero con 11 puntos de diferencia con respecto al segundo de la clasificación, el Atlético de Madrid. Dos torneos importantísimos que el Barcelona puede conseguir, cuajando una muy buena temporada. Claro, a Zidane, el entrenador del Madrid, le preguntaron qué competición le gustaba más. Y él dijo que él quería ganar la Liga, porque la Liga es el torneo más complicado de ganar. Entonces, el Barça tiene la posibilidad de ganar la Liga. Entonces, la tristeza es que no corresponde. Claro, ayer el Barcelona no jugó bien, no estuvo en el campo, no estaban en la función ninguno de sus jugadores. Y cuando un equipo no está en la función, no es un equipo, sean los motivos que sean, eso hace que cualquier rival competitivo, como fue ayer la Roma, que corría, metía la pierna, peleaban todos los balones, achicaban el juego. Porque Valverde dijo, hemos jugado a lo que ellos querían. Evidentemente, les dejaron jugar a lo que ellos querían. En ningún momento el Barcelona pudo imponer su juego, un juego que realiza muy bien, de forma maravillosa y precisa. Claro, no es que no sepan hacerlo, saben hacerlo, pero ayer estaban como bloqueados, estaban como en otro lugar, estaban como, no compitieron, ayer no compitieron. El Barça no jugó al ataque, Messi no fue Messi, como hemos dicho antes, los jugadores eran desconocidos. Pero lo que toca es ver qué pasó, conversar y seguir caminando. Y si les preguntas a los jugadores, al cuerpo técnico, no tienen una respuesta, no te pueden decir este motivo u otro. Bueno, cuando un deportista no tiene una respuesta, lo que le ha ocurrido es que lo que le ha ocurrido es desconocido para él, es decir, inconsciente para los propios jugadores y el cuerpo técnico. Algo inconsciente estuvo jugando, hablando durante todo el partido, posiblemente días anteriores del partido también, que no fue escuchado. Y cuando lo inconsciente no se escucha, entonces cualquier equipo te puede ganar. Claro, claro. Y entonces, creo que lo que hay que hacer es felicitar a la Roma, desearle mucha suerte en la siguiente fase, depende con quién le toque, porque también tenemos al Real Madrid y al Sevilla, que juegan hoy, y esperar que Real Madrid y Sevilla puedan superar sus eliminatorias y a ver si un equipo español puede ganar la competición. Un tanto como le ha ocurrido al Barcelona con la Roma, le ha ocurrido al Manchester City con el Liverpool. Sí, también extraño lo que sucede ahí. Manchester City, líder en la liga inglesa, cuajado de grandes jugadores, frente a un Liverpool que anda en posiciones importantes, pero lejos del liderato de la Premier, y le ganó al Manchester City en su casa y fuera, de manera contundente, realizando un gran fútbol. Los jugadores del Manchester City, que tuvieron una presencia durante la primera parte del partido, pero se diluyeron ante un juego como es el de Liverpool, liderados por Klopp, un gran entrenador como lo es Guardiola, pero dejaron fuera a uno de los máximos favoritos en las casas de apuestas, que eran el Manchester City y el Barcelona. Ocupaban los puestos de liderazgo en las casas de apuestas para ganar la Champions. Muy interesante el Liverpool, que a mitad de temporada le vendieron a Coutinho, al FC Barcelona, a su mejor jugador, y ahora se han inventado, han producido otro mejor jugador, Salah. Han sustituido, han podido sustituir un jugador por otro y confiar en el entrenador, porque es un entrenador muy interesante, Klopp, que estaba en el Borussia hace dos años, porque le imprime una disciplina y una insistencia a sus equipos que es admirable, porque el Manchester City, jugador por jugador, es mejor que el Liverpool, pero el Liverpool es un grupo, es un equipo, entonces fue imbatible, ¿no? Imbatible. Y esta noche, el Real Madrid-Juventus. Sí, y el Real Madrid viene con una diferencia de tres goles a su favor, pero claro. Está todo a favor del Real Madrid, juega en casa, para pasar la eliminatoria con claridad, con comodidad frente a la Juve. Sí, sí, pero ayer estaba todo a favor del Barcelona también, entonces al Real Madrid le recomendaríamos que no se confíe, que salga a ganar el partido, a ganar al rival, que salga a competir. Zidane ha dicho que no tenemos que pensar que empezamos el partido con 0-3, sino que tenemos que pensar que hay que ganar el partido, para poder pasar la eliminatoria. Sí, luego hablaremos, imagino, del derbi de Real Madrid-Atlético de Madrid. En la rueda de prensa que hubo después, le preguntaron al entrenador de Atlético de Madrid por esta eliminatoria de Champions, y él dijo que veía favorito al Real Madrid, y luego le preguntaron a Zidane, y Zidane no quería saber nada de favoritos, quería centrarse y preparar el partido, que favorito este, no, no, él quería estar en el partido. Me parece muy interesante y muy inteligente esa respuesta, ¿no? El Real Madrid hoy sale con una defensa nueva, porque Sergio Ramos no puede competir, está sancionado por tarjetas, posiblemente le sustituya a Vallejo, Varane viene de una lesión, aparentemente ya está recuperado, jugó el otro día contra el Atlético de Madrid, pero es una baja importante la de Sergio Ramos en la defensa del Real Madrid. Y Vallejo tenía ciertas molestias, a lo mejor bajan a Casimiro, del centro del campo a la defensa, y ponen a Kovacic en el medio campo. Puede ser. Desde luego Casimiro es un jugador de garantías. Vamos a ver un gran partido esta noche. Real Madrid-Juventus, vamos a ver un gran partido, con toda seguridad, la Juventus va a venir a dar todo lo que puede para poder pasar de eliminatoria. Si no es así, sería posiblemente el último partido de Buffon en competiciones europeas, defendiendo la camiseta de la Juve. Y como ayer pudo ser, quizá, el último partido de Iniesta, defendiendo la camiseta del Barça en la Champions, porque también no está claro si va a continuar o no. Esto me recuerda también a que esta semana Fernando Torres ha anunciado que deja el Atlético de Madrid, no en la práctica del fútbol, pero sí el Atlético de Madrid. Y parece que hay una generación de jugadores que están como dejando paso a las nuevas figuras, ¿no? Xavi Prieto en la Real Sociedad, lo mismo. Se va con la pena de no haber podido debutar con la casaca de La Roja, con la selección española. Dice que es su gran pesar. Ha disputado una enormidad de partidos, un gran jugador, un cerebro en el centro del campo de la Real Sociedad. Y también deja el fútbol activo posiblemente, en el caso de Xavi Prieto. Torres considera que tiene todavía algunos años para jugar y posiblemente el fútbol chino o el fútbol norteamericano se lo lleve. Pero la competencia en el Atlético de Madrid, la competencia en la Real Sociedad, la competencia en el Barcelona, porque para que Iniesta siga estando en el Barcelona, como en su tiempo ocurrió con Xavi, requiere un sacrificio enorme, ¿no? Si Iniesta baja su rendimiento un 20%, cualquier jugador puede ocupar su lugar. En estas circunstancias, tanto para la selección española como para el Barcelona, es posible que Iniesta lo va a comunicar a final de mes, termine dejando el fútbol español o el fútbol profesional a nivel del Barcelona. ¿Y cómo se consigue seguir adelante en los equipos cuando ídolos de tamaña magnitud dejan de participar? Lo digo por los clubes, lo digo por la selección española, porque Iker Casillas, Xavi, Xavi Alonso, Fernando Torres, Iniesta, han sido parte de la historia dorada de la selección española y de sus clubs. ¿Cómo se hace ese relevo, esa sustitución? ¿Cómo se lleva a cabo? Para el jugador no es fácil, para los compañeros no es fácil, para el cuerpo técnico no es fácil y para los aficionados es muy difícil. El que no es fácil, lo que es muy difícil, aceptar la puntuación. Aceptar la puntuación de que tu nivel de competición ya no es el que fue y que a partir de entonces empiezas a formar parte de la historia. Porque es cuando Casillas abandona la selección española, ya no sigue siendo convocado, o cuando abandona el fútbol, que vamos a tener la relevancia de ese jugador como formando parte de la historia, como es el caso de Xavi, el caso de Iniesta, el caso de Fernando Torres. En el fútbol europeo, en el fútbol internacional y en el fútbol del Atlético de Madrid. Porque es muy interesante la figura de Fernando Torres, que no ha conseguido nunca un título con el club de sus amores, el Atlético de Madrid, que siempre llevó la bandera del Atlético de Madrid cuando consiguió el torneo y ha ganado la Champions, ha ganado las Ligas, ha ganado la Liga Europea, ha ganado la Copa de Europa con las selecciones, ha ganado mundiales, ha ganado todos los torneos. Muy pocos jugadores en la historia del fútbol mundial han ganado esos jugadores y siempre aprovechó para llevar la bandera del Atlético de Madrid. Sin embargo, hasta la fecha, y a no ser que consigan la Liga Europea este año, se marcharía del Atlético de Madrid sin haber conseguido nunca un título con el club de sus amores. Es curioso. Muy interesante también los proyectos, cómo se piensa el futuro. Porque recuerdo, hablando con Jorge Carretero, que él estaba decidido y convencido de que había que potenciar la formación de los jugadores para cuando estos terminaran sus carreras deportivas. Y que esto debían hacerlo, sobre todo, los clubes. Entonces le preguntamos, ¿pero por qué un club se va a tener que ocupar de un jugador cuando ya no sea parte de ese club? Cuando ya salga, digamos, a otro tipo de profesión. Y él nos explicaba que esos jugadores son los futuros dirigentes de esos clubes, son valores de esos clubes. Forman parte del patrimonio del club. Claro. Los chavales de la cantera de Atlético de Madrid se fijan en Fernando Torres. Coque tiene fotografías siendo un pibe en las categorías inferiores de Atlético de Madrid cuando Fernando Torres debutaba con la camiseta de Atlético de Madrid. Ahora Coque, con 26 años de edad, es un referente en la plantilla del club y tiene que ver cómo uno de sus ídolos venía a Atlético de Madrid a disputar sus últimos tres años de fútbol y ahora tiene que abandonar el club cuando todos los clubes querrían llevarse, o varios clubes querrían llevarse a Coque y él quiere permanecer en el Atlético de Madrid. Claro, porque si está ese proyecto, está ese pensamiento, a su vez Coque será ídolo de otros jóvenes que vendrán. Y eso forma parte del patrimonio de un club. Los jugadores, los títulos, las relaciones sociales, la formación de la cantera, la relación con las peñas. Además, forma parte del patrimonio de un club tan importante en la historia del deporte. Bueno, le hemos preguntado a Don Mejor por estas cuestiones con los jugadores y él nos ha recomendado que leyéramos el siguiente aforismo. Si soy un poeta, algo habré de decir algún día que hiera la sensibilidad de los poderosos. El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo C. Si quieren escribirnos pueden hacerlo a elfútbolaldivan.com ¿Y qué me cuenta del derbi de la semana pasada? Real Madrid-Atlético de Madrid, 1-1. Qué interesante, qué interesante el partido del otro día en el Bernabéu. Gran dominio del Real Madrid, ocasiones claras más por parte de los merengues que de los colchoneros, dos tiros al palo, una o dos jugadas muy dudosas, alguna de ellas desde mi punto de vista, claro, penalti en el área de Tigo Madrid, sobre todo la que Juanfran realiza sobre Kroos. Un equipo que por méritos hizo más opciones para ganar el partido, como fue el Real Madrid. Y otro equipo que podía haberse llevado el partido claramente si su portero, Keylor Navar, no hubiese realizado alguna, una o dos paradas impresionantes ante la escuadra colchonera. Un partido muy táctico, en la que los dos entrenadores, mediada la segunda parte, decidieron quitar a sus referentes ofensivos, Cristiano Ronaldo y Diego Costa. Pensando en la competición europea de la semana, ¿no? Posiblemente pensando en las próximas competiciones, donde hay que relevar a ciertos jugadores para que puedan competir en momentos decisivos. Tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid, lo que se estaban jugando eran tres puntos y la posibilidad de ser segundos o terceros o cuartos en la liga, muy lejos de ganar el campeonato. Pero ambos están inmersos en competiciones europeas y parece que eso prima, tanto en el Real Madrid como en el Atlético de Madrid, la posibilidad de que sus jugadores estén en la mejor forma, en la mejor condición física. Qué buenos porteros hubo el otro día, ¿no? Porque Keylor Navas y O'Black fueron decisivos, ¿no? Hicieron unas paradas imposibles. ¿Cómo viene haciendo toda la temporada, no? ¿Cómo viene haciendo toda la temporada? A mí el partido me pareció un poco... demasiado táctico, ¿no? Como había como poca libertad por parte de los jugadores que... Sí, ser segundo o tercero parece que era irrelevante, ¿no? Si ganaba en el derbi, por supuesto, que iba a ser una alegría para las aficiones, pero creo que es determinante y creo que ya han elegido ya al campeón de liga y ahora sus prioridades son otras. Así es. Me parece. Así es. Y qué bueno es Cristiano Ronaldo y qué bueno es Griezmann, ¿eh? Claro. Impresionante. Claro. Claro. Los dos 7s. Los dos 7s. Pero oportunidad que tuvieron, oportunidad que fue dentro. Qué buenos son esos. Son buenísimos. Eso es lo que hace que esos futbolistas sean reconocidos internacionalmente. La eficacia que tienen frente al marco. Muy importante. Muy importante. Los porteros. Que los dos porteros hicieran grandes partidos y que fueran posiblemente los más destacados de sus equipos habla de que los dos querían ganar. Claramente, ¿no? Se juega en un derbi siempre se juega lo que se va a estar hablando durante todo el año. ¿Quién manda en esa ciudad? ¿No? Es el motivo de conversación en todos los bares, en todos los familiares, donde hay seguidores del Madrid y del Aleti en todas las familias, en todos los amigos, en todas las empresas, ¿no? Y la posibilidad de poder mojar la oreja al vecino, al compañero. Bueno, en Madrid lo que está dominando es el fútbol. Lo que está ganando parece que es la competición. El año que viene, decíamos en el programa pasado, que el año que viene, además del Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Getafe, puede estar el Rayo Vallecano también en primera división. Rayo Vallecano y Sporting de Gijón están liderando la liga de segunda división. Y el Rayo Vallecano puede alcanzar también puestos de la división de honor. Si tenemos un máster en fútbol. Parece que hagamos un máster en fútbol. Sí, en la Comunidad de Madrid se pueden hacer máster en fútbol, sin necesidad de ser buen futbolista. Y no se hicieron daño, ¿no? Parece que hubo como, muchachos, vamos a llevarnos bien. En un empate, seguimos compitiendo en la liga, nos vamos a ocupar ahora de Europa. No nos hagamos daño, no salgamos ni uno ni otro heridos de ese partido. Aunque esto no es algo que los jugadores o los técnicos hablen o pacten previamente, pero sí puede latir inconscientemente en los dos clubes. No queremos perder, no queremos lesionar, no queremos expulsados. Queremos salir ilesos del partido para seguir compitiendo en lo que más nos interesa, que es la Champions para el Real Madrid o la Liga Europea para el Atlético de Madrid. Bueno, la Copa de Ibis. La Copa de Ibis. ¡Qué barbaridad! Cuatro horas y media duró el último partido. Sí, David Ferrer. David Ferrer. Casi cinco horas al quinto set, casi en las últimas bolas del partido. Podía haber ganado Alemania o podía haber ganado España. La eliminatoria. Sobre tierra abatida. Pero esta vez, la escuadra española, dos puntos de los reconseguidos los consiguió Rafa Nadal, que hacía varios años que no competía en la Copa de Ibis, que lleva 27 o 28 partidos seguidos en la Copa de Ibis, ganándolos todos. Es importante. Y David Ferrer, que ha estado presente en las últimas Ibis que España ha ganado. Hizo un gran partido. Cuando le preguntaron al deportista ¿cómo has conseguido? Dicen, no lo sé, no sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. Algo inconsciente. Y es verdad, no sabe. Ahora, es todo el público. La plaza de toros de Valencia estuvo impresionante a favor de los jugadores españoles. Respetuoso con los jugadores alemanes. Pero animando a los jugadores españoles. El banquillo con Rafa Nadal al frente, permanentemente dirigiendo el partido, animando a David Ferrer, que pasó momentos delicados. Y bueno, conseguimos ganar a Alemania a grandes jugadores alemanes que tiene la selección de tenis. Muy potentes. Que se hayan puesto 2 a 1 por delante en el marcador de la eliminatoria. Antes hablábamos de una generación de futbolistas excepcionales. Con el tenis también tenemos una generación brutal. Bueno, lo de Nadal es un caso aparte. Y qué humildad. Número 1 del mundo apoyando, siendo un hincha más. Dándose toda su energía para que el compañero, para que el proyecto saliera adelante. Eso es importante. Eso hace mejor a todos los jugadores. Cuando están jugando y cuando están en el banquillo. Esa fuerza grupal difícil de construir y mucho más difícil de mantener. Que hace que los competidores sean grandes jugadores y sobre todo grandes deportistas. Y otra vez la permanencia. Porque el equipo español de Copa Davis ha pasado por varios entrenadores. Ha habido diversidad de jugadores. Y aún así continúan compitiendo. Continúan teniendo hambre de ganar. Continúan. Porque Rafa Nadal hace muchos años cuando más o menos lo empezábamos a conocer destacó en la Copa Davis también. Rafa Nadal era recogepelotas cuando España ganó la primera Davis. Era recogepelotas. Ya jugaba al tenis como pibe como chiquitín pero era recogepelotas. Después ganó. Después España bajó a la segunda categoría. Volvió a subir a la primera categoría. Volvió a ganar la Copa Davis. Y siguen ahí manteniéndose ese espíritu competitivo de pelear, de jugar, de competir y sobre todo de ser grandes deportistas. Esto es muy importante. Sí, sí. No olvidemos que hay cosas que se ganan en el terreno de juego y hay cosas que se ganan fuera del terreno de juego si la deportividad te acompaña. Y no hemos hablado de un partido que también hay hoy que es Sevilla bueno, que es Bayern de Múnich Sevilla. Impresionante. Me pregunto si la historia va a pesar mucho en este partido de hoy. La historia del Bayern de Múnich en la Copa de Europa o la ambición del Sevilla va a poder más. No sé. La historia va a pesar pero si el Bayern Múnich no corre más que el Sevilla el Sevilla puede remontar el partido. Sí. Porque evidentemente hasta si también lo mismo que en el partido de ayer del Barcelona o del Manchester City si el Bayern jugador por jugador el Bayern Múnich tiene una mejor plantilla que el Sevilla tiene una gran historia mayor que la del Sevilla en Champions tiene un gran entrenador juegan en su casa una gran afición todo eso está a favor si los jugadores salen a disputar el partido como equipo y no dejan de correr y no dejan de hacer las cosas como saben hacerlas. Si bajas unos centímetros tu intensidad si bajas un poquitito tu capacidad ofensiva si dejas de ser competitivo si olvidas que eres un gran deportista evidentemente el Sevilla puede ganarle 2-0 al Bayern Múnich en su casa. ¿Por qué no? Pero le hago una pregunta son cosas que todos sabemos quiero decir el Cholo decía partido a partido Zidane ha dicho no me interesa favoritos quiero centrarme en el partido todo el mundo sabe que si uno no está al 100% frente al equipo rival es más probable que el equipo rival gane pero esto a veces se olvida ¿por qué se olvida esto? Bueno me hace recordar la frase del poeta Miguel Oscar Menaza la vida te lo da y te lo quita todo pero esto no es que ocurra una sola vez ocurre varias veces cada vez claro el deporte te lo da y te lo quita todo si cuando te lo da te quedas en el podio y dejas de entrenar cualquier equipo te gana el fútbol te lo da y te lo quita todo cada temporada cada temporada tienes que volver a pelear tienes que volver a luchar tienes que volver a competir por eso que es difícil llegar a la Champions es difícil llegar a la Primera División es difícil ganar una Champions es difícil ganar una Liga pero mucho más difícil es mantenerse en la posición ¿no? y los que se mantienen realmente son los que llegan a triunfar Casillas mil partidos mil partidos claro y ahora podemos cuando pongas un punto final vamos a ver las ligas que ha ganado las Champions los campeonatos del mundo las competiciones europeas los goles recibidos las grandes paradas desde ese punto final los que se mantienen son los que escriben la historia ¿no? así es quiero decir porque son hitos son por ejemplo la selección española de fútbol ganó la Eurocopa ganó el Mundial ganó la Eurocopa eso no lo ha hecho nadie y no se olviden que los que se encargan de escribir la historia deportiva también la historia deportiva son los poetas y si ustedes nos quieren escribir lo pueden hacer a elfutbolaldivan arroba gmail punto com por eso que esto es un programa deportivo cultural el fútbol al diván porque nuestro patrocinador es la poesía y aquí traigo un poeta vamos con ello Miguel Oscar Menaza del libro El amor existe y la libertad el poema el poema se titula primera inquietud para que tu profundidad llegue al alcance de mi mano te escribo sé que te detendré en una palabra serás de lo esencial de mi cuerpo el infinito murmullo de las aves el incandescente océano marítimo perfume olas del crimen en alta mar violentas olas de alquitranada piedra infinita muerte un amor muy bien el fútbol al diván un programa deportivo cultural que se juega en televisión grupo cero y que puede ver desde su hogar tranquilamente bueno bueno ¿está bien por hoy? está bien por hoy chao nos vamos gracias el fútbol altiva un programa deportivo